continúo con las pruebas del portátil toshiba satélite l 740 ya revisé las distribuciones sorin o es y linux min que las dos distribuciones están basadas en ubuntu linux y para completar este trío voy a revisar en este vídeo ubuntu linux empezamos como siempre prendiendo el portátil 3 2 1 y prendemos el portátil ahí está apareció rápidamente el logo del equipo toshiba entonces de nuevo voy a dejar el vídeo sin cortes para mostrar el desempeño real del equipo muy posiblemente de nuevo hayan algunos errores en la descripción que hagas sobre las pruebas o algunas características del equipo o sobre la distribución misma el entorno de escritorio o cosas así perfecto ahí está un poco deslumbrante pero ahí está el logo ahora sí mucho mejor el logo de ubuntu linux como es la única distribución que está instalada en el portátil no aparece el gestor de arranque group sino que directamente vamos a o va a aparecer el display manager que en este caso el display manager es gdm debe aparecer en algún momento ahí está ahora sí tenemos el display manager gdm entonces damos clic aquí en el usuario e ingresamos la contraseña linux del 1 al 4 y damos enter para ingresar al entorno de escritorio genome 3 2 1 enter ok aquí está el logo de ubuntu 24.04 versión lts este es el logo de la versión noble nubat aquí está ubuntu 24.04 tengo en la forma en la forma o en el modo de oscuro entonces aquí vamos a darle en las opciones la configuración en el equipo es toshiba satélite pro l7 40 el sistema operativo dice que es ubuntu 24.04.1 lts dice que tenemos 8 gigas de memoria ram el disco nuevamente es un disco mecánico de 320 gigas y si voy a detalles del sistema tenemos wayland como el sistema de ventanas o el gestor gráfico nuevamente ubuntu 24.04 y debería estarla por aquí usualmente debe estarla en la versión de geno 64 bits aquí está versión de geno 46 ok nuevamente vamos a hacer unas pruebas similares a las que hemos hecho en sorin en sorin o es y en linux min entonces empezamos desde la terminal de comandos damos un neofetch un control más un control más tenemos ubuntu 24.04.1 lts 64 bits con el kernel 6.8.0 raya 47 generic dice que tenemos mil setecientos cincuenta y cinco paquetes de pkg y 16 paquetes snaps nuevamente la versión de geno dice que es geno 46 dice aquí y tenemos el intel i3 de segunda generación cuatro hilos 2.2 gigas y dice que se están ocupando ochocientos treinta y cuatro megas de los ocho gigas de memoria ram aquí le damos nuevamente un free menos h free menos h dice ahora un giga que se está usando y la memoria swap dice cuatro gigas en todas las instalaciones que he mostrado tanto en sorin como en linux min y en esta de ubuntu he dejado que el instalador se encargue del particionado del disco un df menos h ahí está lo que ocupa esta instalación son 12 gigas ok vamos a dar ahora el comando systemd analyze time para ver el tiempo de arranque del sistema dice que terminó en un minuto con 16 segundos y el user space fue de un minuto con casi 12 segundos perfecto lo que sigue es dar un veto ahí está el veto vamos a aumentarle no eso era lo máximo el máximo tamaño del veto entonces empezamos con una temperatura de 45 grados y el uso del procesador dice solo 3 por ciento o 7 por ciento 5 por ciento ahora dice la temperatura 50 45 50 grados ok lo que seguía era abrir firefox abrimos firefox y reproducimos un video de youtube como tenemos ubuntu 24.04 ubuntu le da prioridad a los paquetes snaps así que firefox es de paquetería snaps y aquí vamos a abrir youtube y nuevamente reproducimos entonces o buscamos blender open movie para reproducir un video de blender open movie hemos utilizado sprint el video sprint el video sprint con calidad de 1080 calidad 1080p y vamos a empezar de nuevo y le damos estadísticas o tamaño completo estadísticas y tamaño completo ahí se está reproduciendo el video sprint dice que se han perdido tres tramas de 628 670 700 nuevamente tenemos conexión de red con un cable directo un cable conexión directa por cable y nuevamente el portátil el único problema que tiene es que no le funciona bien el sonido el audio como tal pero ahí se está reproduciendo vamos a dejar esto en modo normal perfecto lo que sigue ahora es abrir libre office writer que lo tenemos por aquí esto sería libre office writer abriendo libre office Ahí está LibreOffice Vamos a ver en ayuda Acerca de LibreOffice Tenemos la versión 24.2 Es decir, 24.2.6.2 Ahora las versiones de LibreOffice incluyen el año y el mes Es decir, sería la versión de febrero de 2024 Y aquí nuevamente a tamaño 48 Vamos a describir que esto sería LibreOffice en Ubuntu 24.04.1 En este momento LTS Y tenemos el computador Ok, el siguiente paso de nuestra prueba Era tomar un pantallazo Imprimir pantalla Imprimimos toda la pantalla Y la guardamos Y por aquí vamos a buscar ese Por aquí tiene que estar en imágenes Ahí está Capturas de pantalla Y esto lo vamos a abrir con GIMP El editor de imágenes GIMP Abrir con Aquí está Programa de manipulación de imágenes GIMP Y le damos a abrir Y mientras se abre Aquí ponemos nuevamente El Btop Esperando que se abra GIMP Para ver la captura de pantalla Que acabamos de tomar con LibreOffice Ahí está Ahí se está abriendo Ahí ya abrió completamente LibreOffice Ok Entonces Lo que hacíamos aquí era Escribir por aquí un Hola Hola nada más Y lo dejábamos en color rojo Creo que era Color rojo Vemos que responde Perfecto Aquí tenemos todavía Reproduciéndose El video Ahora nuevamente a pantalla completa Ahora dice que se han perdido Solo 17 tramas De 6600 De lo que recuerde Este es el mejor desempeño Que he visto Entre Sorin Por lo menos Reproduciendo el video Solamente dice 17 pérdidas De 6900 Interesante Pruebas reales El mismo equipo Lo único que he hecho Es borrar la distribución Anterior Hacer una nueva instalación Ok Aquí teníamos Y en la prueba Del VTOP El VTOP La temperatura Dice 73 74 grados El uso de la CPU Ahora baja A 31% 18 Perfecto Ok Ahora Lo que seguía Era Guardar esta captura En GIMM Podemos guardarla Y Creábamos La exportábamos Como PNG Que incluso La Reemplazábamos A la original Perfecto Un paneo Nuevamente Me sorprende Me sorprende De lo que recuerde De las dos pruebas Anteriores El valor Que he dado Aquí De las tramas Perdidas Aquí dice Solamente 74 De 8000 De 9000 Tramas perdidas Nada más Es el menor Que recuerde De los tres Que he probado Ok Perfecto Aquí ya está Terminando El video Finalmente Dice 74 Tramas Perdidas De 9500 Entonces Detenemos Aquí Detenemos Firefox Cerramos Firefox Esto ya lo habíamos Guardado Le damos Salir Aquí ya baja El Beethoven Ya me imagino Que baja Completamente Temperatura Dice ahora 66 grados Tenemos todavía Abierto LibreOffice Salir De LibreOffice Este si No lo guardamos Y tenemos Abierto El administrador De archivos Perfecto Ahora si Nos salimos Q Vamos a dar Aquí un Clear NeoFetch Perfecto Esta es una Prueba Rápida Y sencilla De Ubuntu Linus Ubuntu 24.04 La versión LTS Con nombre Clave Ubuntu Noble Numbat Recuerden que Ubuntu Le da prioridad A los paquetes Snaps Dice que tiene 16 paquetes Snaps Vamos a dar Aquí un Snap List A ver que Aparece Observen Con Snap Tenemos Firefox GIM Estos dos Con paquetería Snap Es lo que Aparece Aquí Y Thunderbird Perfecto Por aquí Hay algunas Cosas Aún De Genon 42 Pero aquí Dice Que tenemos Genon 46 Ok Perfecto Terminaríamos Entonces La prueba Apagando El equipo Apagamos Apagando 3 2 1 Damos Enter Apagando El equipo El logo Nuevamente De Ubuntu Y ahí Ya se Apagó Perfecto Con esto Entonces Terminamos Las pruebas Probamos O llevamos Tres Distribuciones Ubuntu Que la acabamos De probar Sorino Es Que está Basada En Ubuntu Aunque es En la Versión 22.04 Y Linux Mint Que si está Basada En el Ubuntu 24.04 En la Versión Que acabamos De probar En fin Con esto Terminamos Entonces Estas Tres Pruebas Lo que sigue Para el Computador Toshiba Es hacer Algunas Instalaciones De Algunas Distribuciones Ligeras Porque Realmente Las pruebas Que hice Los tres Vídeos Que acabo De mostrar En esta Semana Realmente Son Distribuciones Un poco Pesadas Para el Software Para el Hardware Que tenemos Del Toshiba Que es Un computador Del año 2012 Entonces La idea Es instalarle Algunas Distribuciones Un poco Más Ligeras Para ver Cuál es Su desempeño De nuevo Voy Y Tal vez También Podríamos Instalar Ubuntu E instalarle Algunos Gestores De ventana Que es La El sello Característico De este Canal Los gestores De ventana Tipo Mosaico En fin Con esto Terminamos Saludos Toshiba Toshiba Toshiba